Y vamos a platicar, Gonzalo, amigos, con el maestro José Luis Trueba, José Luis Ovalara, arroba Truebalara. Hace unos días, recordarás, Gonzalo, que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pues causó una enorme polémica cuando hizo unas declaraciones diciendo que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero los argentinos llegamos de los barcos, eran barcos que venían de Europa. Entonces, fue una polémica enorme, se le fueron encima, lo acusaron de racista, además dijo que citaba a Octavio Paz en esta frase, cosa que verdaderamente se equivocó, y después tuvo que pedir perdón, tuvo que hacerlo a través de un Twitter diciendo que se había equivocado, que no quería ofender a nadie, porque hubo incluso, los mismos argentinos dijeron, bueno, y los que no descendimos de los barcos, ¿a qué se refiere con eso? Entonces, se creó todo este asunto, y hoy, pues, vamos a platicar precisamente con el maestro José Luis Trueba sobre este tema, sobre las castas y los que descienden de los barcos. Maestro José Luis, ¿cómo está? A todo dar, Gonzalo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! Igualmente, maestro. ¡Qué gusto, Emilio! ¡Qué gusto mirarlos! Me encanta, creo que hablo muy fuerte, porque a Gonzalo se le hacen los ojos chiras. No, me da mucho gusto verlo, maestro, ahí desde ese habitáculo lleno de libros que usted tiene, una biblioteca envidiable. Ay, gracias, de verdad, muchas, 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 muchas gracias. Bienvenido, cuando quieras, está abierta, es para todos, bueno, casi. Nada más, cuando salen, lo reviso a todos para ver si no se lleva nada, y con todo gusto pueden venir hasta leerles, doy chance, hay sillones en varios lados, en los cuartos de allá hay sillones, todo está puesto para recibir. Yo hago buen café, de adeveras. Voy a tomarle la palabra, maestro, pero a ver, antes de entrar al tema de Alberto Fernández, que es poeta y en los twitters las compone, ¿cuál es el libro de esa biblioteca que usted atesora más? Uno que nunca se pudo empastar. El libro es tan bueno que no le pudieron crear una tapa. Ah, es decir, cuando terminaron de crear este libro, a la hora de diseñar una portada, no hubo ninguna, ninguna manera de lograrlo, y lo dejaron sin empastar y lo metieron en una caja. Es un libro que hizo la editorial Planeta hace muchos años, muchos años para festejar, aquí voy a mentir, creo que su 50 aniversario. Y entonces decidieron hacer un libro que cada dos páginas hiciera un homenaje a un libro. Es un libro sin letras, que cada página es absolutamente distinta y está llena de chistes. Hay algunos incluso que no se pueden ver con luz. Qué interesante. Solo se pueden ver en la oscuridad. Hay otras que tienen texturas, hay otras. Es un libro muy complejo de hacer. Y los que más me gustan también, y los tengo un gran cariño, son los libros de autor. Mira, si me das un segundo, camino y te traigo uno, que el libro es justamente una escultura. Ah, yo sí quiero verlo, maestro. A ver, denme dos segundos. Nada más no me vayan a ver para abajo, porque traigo la pijama. Ah, no se preocupe. Entonces, por favor, cierren los ojos 30 segundos. No, pues está bien, maestro. Bienvenido al mundo del Zoom. Estaría mal que no trajera pijama. O sea, al final de cuentas, el home office es para eso. Es poca la gente en donde está vestida y perfumada y peinada para hacer un Zoom. Es todo lo contrario. Ya aquí ya lo taparon porque estamos en horario infantil, pero me queda muy claro que para usted, maestro, lo que está haciendo en este momento es lo que hacemos todos, absolutamente todos, en nuestra vida cotidiana cuando estamos desde nuestras casas haciendo cualquier tipo de transmisión a través de las redes sociales, a través del Zoom. Ahí está. Lo estoy abriendo y es un libro extrañísimo. Es una caja, más o menos grande, casi de un metro por un metro, y adentro hay una escultura de Manuel Felguérez. Uy, qué maravilla. Para los que no están en el 3.4, el maestro trae en las manos este libro, escultura de Manuel Felguérez. Y sí, es como un pájaro, ¿no? ¿Sería un águila? Es un, te vas a reír, es un ejercicio geométrico nada más de círculos cuadrados y triángulos y cosas así. Ajá. Pero lo más loco no es que tenga la escultura, es que la escultura es la tapa. La escultura es la tapa del libro. Y el libro, tú ya lo puedes abrir, y adentro hay 130... Uy, perdón, está muy pesado. No, pero se escucha además como en la pesadez están cada una de estas páginas. Y adentro hay 130 serigrafías originales de Manuel Felguérez. Qué maravilla. Diferencia y continuidad, así se llama este libro de autor. Este es uno de mis consentidos. Si te contara la historia, te ibas a burlar. Yo agarré hasta una chamba para poderlo pagar. A ver, cuéntanos la historia, maestro. Ya que estamos en eso. Pues un día, cuando salí de este libro, pues salía bien caro. Estoy hablando hace como 20 años. Estaba algo así como 60, 70 mil pesos el libro. Y pues yo dije, ¿cómo le hago para comprármelo? Pues 70 mil pesos, hace todos estos años, pues era un platal. Y entonces tomé la decisión de agarrarme una chamba en el Fondo de Cultura Económica solo para comprarme el libro. Y entonces di el tarjetazo y trabajé en el fondo hasta que por fin terminé de pagarlo. Una vez que terminé de pagarlo, renuncié al fondo y salí a un medio. Fíjese, pues ahora sí, hizo como millennial, maestro, porque así hacen ahora las juventudes que trabajan y de ahí se van, ahorran y dicen, ah, pues quiero el dinero para irme de viaje por el mundo o para ir a un festival, para comprarme una ropa, lo que sea. Y de ahí lo que termina por suceder es lograron el dinero y renuncian. Así que usted adelantado en los tiempos hasta en la manera en la cual se hacían este tipo de cosas. Exacto, y así como estos libros de autor, que son, este es el de mayor tiraje, tiene 100. Se hicieron nada más 100 libros, yo tengo el número 100, es decir, tengo el último. Yo quería el número uno, pero no lo pude conseguir. Vienen numerados y toda la cosa. Yo conseguí algunos de Cuevas, tengo varios libros de autor de Cuevas y de muchos pintores españoles abstractos. Yo soy de manchas y cosas por el estilo, no tengo, no creo mucho en lo figurativo, me aburre un poco. Entonces, estos libros de autor normalmente los hacen junto con poetas y cosas así. Otros libros que me gustan mucho son los antiguos. Tengo muchos del siglo XVIII, del XIX, pues muchísimos. Y de principios del XX, sobre todo, colecciones de libros de texto. A mí me gustan los libros de texto, esos tengo muchos, 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 muchos. Y incluso tengo libros que son cosas. Te voy a enseñar uno de cosas, espérame. Este es uno de los libros más divertidos. Por favor. Que hicieron juntos José Emilio Pacheco y Vicente Rojo. Es un librito chiquitito que se llama Jardín de Niños. Este libro lo publicó Cataneo en Cuernavaca hace ya algunos años. Pero lo divertido es que es un libro que está lleno de cosas. Si ustedes ven el libro, además de los dibujos, trae adentro tarjetitas escritas a máquina por José Emilio Pacheco. Tiene adentro poemas muy chiquitos. Vean, acá hay otro poema chiquito con un grabado de Vicente Rojo. Qué interesante. Tiene páginas que se abren para ver completa la obra de Rojo. Y, por supuesto, aunque no lo crean, tiene pegaditas cosas. Por ejemplo, aquí tiene pegada una telita para tapar unas fotos y jugar con él. Y de pilón trae estampitas. Miren, aquí hay estampitas. Trae unas estampitas que son pequeñas serigrafías hechas por Vicente Rojo. Y las hizo sobre útiles escolares. Para los que son jóvenes, esto que voy a enseñar, pues no quiere decir nada. Pero para los rucos quiere decir mucho. Aquí atrás de estas serigrafías, Rojo las imprimió sobre las tablas de restar, de multiplicar y de dividir. Que usábamos en la primaria en los años 60. Las usó como soporte. Entonces, son una serie de cositas que usábamos los sesenteros y los cincuenteros. En la tele, miren, incluso hay anuncios de publicidad de las escuelas y de los uniformes de aquella época. Y sobre ellas, Rojo hizo serigrafías. Es decir, es un libro absolutamente objeto. A mí, estos libros raros son una debilidad que tengo. Pero es una debilidad que es peor que ser heroínómano. No, pero... Porque la ventaja de ser heroínómano es que te mueres rápido. Pero le digo algo. Fíjese, ahora que está tan de moda esta historia del non-fundable token y de que uno compra cuestiones digitales y virtuales. Este es un ejemplo claro de por qué no debe desaparecer ni el libro, ni los discos, ni esta parte que es totalmente material. Porque más allá de la posesión per se, es otro tipo de arte. Y el arte que transmite a partir de lo físico, yo creo que siempre va a tener esta prevalencia y esta parte en donde la gente va a ir por algo físico siempre por encima de algo digital. Y cuando uno tiene el privilegio de ver una biblioteca como la de usted y ver efectivamente que tiene esto, pues, así uno tenga 400, 500, 600 mil libros. Es como las fonotecas o las colecciones de discos de vinil. Uno puede tener un tera, dos teras de música en un disco duro. Pero nunca, nunca van a compararse con este tipo de colecciones. Fíjate que el único detalle que hay con lo digital es que lo digital rima muy bien con la nueva arquitectura. Como los espacios de vivir, los espacios habitacionales cada vez se vuelven más pequeños para la mayor parte de la gente. O les da por el minimalismo, que a mí es algo que no me entra en la cabeza. O sea, yo soy partidario de la decoración estilo Irma Serrano. Así discratona, pues, o sea, no cargado de muchas cosas. El espacio minimalista, los espacios reducidos, te impiden tener bibliotecas grandes. Aún más la propia arquitectura de los edificios ya no está pensada para soportar estos pesos. Es decir, estos edificios que van construyendo con láminas y que arman como una suerte de ego. Y con cartón-piedra, ¿no? Exacto, y luego lo forran. Pues no puedes poner todo este peso porque vas a dar al sótano, ¿no? Te llevas de acordar a los vecinos. Pero ni biblioteca, ni tampoco fonoteca, ni nada. O sea, ya prácticamente los espacios no permiten ser coleccionista de nada. O sea, también yo hace algunos años atrás todavía era el tema de las películas. Todavía tengo amigos que tenían películas y mandaban poner en un espacio de una recámara para poder poner sus DVDs o sus discos compactos. Ahora ya ni eso, ya ni siquiera eso. Ya no. Ya no. Y curiosamente para lograr que no se nos cayera, todo el piso, que nosotros estamos ahorita en el segundo piso, está hecho especialmente para aguantar todo este piso, para que no nos pase lo que a Secretaría de Estado en el temblor del 85, que el peso del papel derrumbó a muchas. No solo eso, había que pensar las ventanas. Es decir, no podíamos tener en los cuartos de los libros ventanas muy grandes, porque si algo les hace daño a los libros es el sol, no son turistas. Había que pensar en la madera y en el barniz. Es decir, un barniz que no tuviera ácidos, que no formara ningún residuo para que los libros no se contaminaran. Lograr que esto tuviera más o menos una temperatura que lo aguantara todo. Incluso empezamos a forrar cosas con mosaicos para lograr que hubiera una temperatura adecuada para los libros. Es decir, si hizo todo para que esto funcionara como una biblioteca. ¿Por qué razón? Porque las bibliotecas convierten a los lectores en esclavos. Quiero que eso quede claro. Uno se vuelve absolutamente esclavo de su biblioteca. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Al principio en la biblioteca tú tienes los libros que vas a leer, los libros que ya leíste, y los que en algún momento compraste en un arrebato. Cuando tienes esto, la biblioteca empieza a crecer y se convierte en algo mucho más complicado, porque además de todo esto, se convierte en una zona de consulta. Es decir, ya no solo empiezas a comprar libros para leer, los que quieres leer, los que vas a leer, sino que de pilón empiezas a comprar los libros que en algún momento seguro que vas a necesitar. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, le dedico a buscar en lo mismo en editoriales europeas, que gringas, que mexicanas, muchos libros del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX para tenerlos. Y al final esa biblioteca es una gran zona de consulta que acaba por cobrar vida propia y tú estás aquí nada más para darle casa y sustento. La biblioteca es tu patrona, tu dueña. Y curiosamente también empiezas a tener problemas no solo para guardarlas, sino para ordenarlas. Hay gente que los ordena alfabéticamente, por colores, como sea. Yo decidí partir la biblioteca y más o menos me funcionó hasta ahorita. Yo creo que el año que entra ya se hundió el proyecto. Tener en esta habitación donde estoy, las tres paredes, salvo una donde hay pintura, están dedicadas a México. Me dicen, yo nunca les he contado que aquí hay como unos nueve mil libros. No me vais a preguntar si hay seis, nueve, diez o cinco. No tengo la más remota idea. Esto me lo dijo el señor que arregla las compras. Luego, en otra recámara, más para allá, tengo la literatura. Y la literatura, organizarla siempre es difícil. Por ejemplo, me parece una descortesía poner junto a Gabriel García Márquez y a Vargas Llosa. Capaz que no te dejan dormir. No, 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 no sabes lo que puedes provocar. O no puedes poner junto a Roberto Bolaño o con Octavio Paz, porque lo va a interrumpir en una lectura poética. Es decir, hay que buscar cierta, pues, cierta buena gente para sentarlos juntos. Y en una más, en otra dictación más, están todos los libros de Historia Universal y los de Filosofía y Economía. Con esto tú empiezas a vivir en los libros y descubres algo maravilloso. Si eres un lector, estás derrotado. Absoluta y totalmente derrotado. Es una chamba para derrotados. Y déjame explicarte por qué. Porque es una de las derrotas más lindas que te pueden ocurrir. Fíjate, en un año más o menos normal, no pienso en los años pandémicos, porque ahí la cosa es muy diferente, pero en un año más o menos normal, aquí en México se publican aproximadamente 30 mil novedades. Entiendo 30 mil novedades, quitando Biblias y libros de texto. Hay 30 mil libros nuevos. ¿De cuánto tema se te ocurre? Hasta de odontología, en ese grado han llegado, y de administración y de contabilidad, de cosas que a mí me parecen muy extrañas. Hasta de eso hacen libros. Y una persona normal, Pablo, como tú, como cualquiera de nuestros, las personas que nos oyen, a lo más va a poder leer en su vida algo así como 6.800, 7.000 libros. No más. Estoy calculando que se va a leer uno a la semana y más o menos da eso. Digo, según la fecha en la que empiece a leer y la fecha que se muera. O tenga que dejar de leer por alguna razón física, como la vista que te falla. Es decir, lo que una persona puede leer en toda su vida no le alcanzaría para leer lo que se publica en México en un año. Si le sumas la producción en español, te vas a 320.000 novedades. Es decir, te alcanza como para media hora de novedades toda tu vida. Y si le sumas la producción mundial, ya ni lo intentes. A pesar de que no puedes leer todo lo que necesitas leer, pues te avientas. Bueno, en mi caso, yo he llegado a lo peor para poder leer más de un libro a la semana. No, no, no. Y decidí de volverme escritor, decidí hacer lo que sea. Vamos, he tenido que trabajar para pagarme el misio como borracho de cantina. Sí, a veces estos borrachos que son capaces de ir a chambear y le dan su cheque entero al cantinero. Pues yo tengo, siempre tuve trabajo, siempre he tenido trabajos que me sirven para pagarle a la tienda de raya. Por ejemplo, mi chamba en la universidad entera siempre ha sido mi sueldo para alimentar la biblioteca entero. Y lo demás, pues ya, ya como sea. Pero, aunque sabes que vas a perder, aunque sabes que no vas a leer todo lo que necesitas, el hecho de tenerlo, de tener la posibilidad de hacerlo, se vuelve maravilloso. Es una derrota como de samurái, como de una razón de samurái. Sabes que vas a perder, sabes que no lo vas a lograr y al final, pues no te queda más que el gusto de dejar el mundo después de haberlo intentado, sabiendo que vas a perder. Pero fíjese, maestro, por eso creo que es tan importante cómo guiar a la gente que comienza a leer. Porque si tenemos esta derrota anticipada en donde sabemos que más o menos podremos leer en nuestra vida en promedio seis mil títulos en el transcurso de nuestra vida, pues imagínese usted que comenzamos con libros que son muy complicados o que se convierten en el enemigo de la lectura de las personas. Yo creo que ahí los maestros y la gente que se debe de encargar de inculcar el gusto de la lectura a jóvenes y niños tienen que entender también los datos que usted está dando. Aún más, fíjate, imagínate lo que te pasa como profe de secundaria o como alumno de secundaria, mejor, yo no sé cómo les fue a ustedes, pero a mí me fue de la riata en la secundaria. Había un profesor de literatura que decía Alfonso X y tú decías nació en España, hijo de Doña Corneta y no sé quién más, escribió el diálogo de los perros y tú decías bueno, el diálogo de los perros, los perros le ladraban al protagonista, hablaban, cómo se entendían y jamás te asomabas y cuando te daba a leer algo, el muy malvado, te daba a leer libros que no entendías absolutamente nada, por ejemplo, te daba a leer el Quijote y en las primeras líneas te enterabas que Alfonso Quijano se comía los sábados quebrantos y tú dices oiga, ¿y qué son los quebrantos? Y el profe se te quedaba viendo Belva en el diccionario, ibas al diccionario y el quebranto pues era todo menos un platillo, yo me tardé como 30 años en entender que los quebrantos era que comía carne de puerco y se llamaban quebrantos porque era el momento en que se daban cuenta si alguien era o no judío y si eras judío con verso la comías como un quebranto, es muy bonito pero darse cuenta de eso pues por supuesto era una buena manera para abandonar los libros no entendías nada y si Don Quijote andaba con la lanza en ristre pues tú decías yo lo único que conozco son las ristras de Chile sin embargo también hay que pensar que hoy como nunca antes en la historia tenemos libros para niños y para jóvenes maravillosos digo cuando yo era niño y joven Brink se hubiera dado por tener cosas como esta pues leíamos a Julio Verde y a Salgar y puras cosas del siglo XIX pues hoy en cambio vamos si tú quieres volverte loco de la risa y entender por dónde va la literatura infantil pues ver uno de los clásicos mexicanos hablo de clásico reciente de un clásico que el autor está vivo y es verdaderamente una pistola para escribir pensemos La Peor Señora del Mundo La Peor Señora del Mundo es uno de los libros infantiles más divertidos que hay El Profesor Zíper y la Fabulosa Guitarra Eléctrica de Juan Villoro en ese libro el Profesor Zíper inventa un jarabe para la tos que sabe a chorizo entre otras muchas cosas importantísimas para la galaxia puedes meterte a yanca a yanca de Pancho Hinojosa vamos es decir por primera vez en la historia de México tenemos literatura infantil y literatura juvenil de a de veras o sea de esta que te puede atrapar el problema es el siguiente paso fíjate normalmente se nos está niños se nos está acabando el tiempo mi querido maestro bueno termino sí 10 segundos termino rápido 10 segundos los niños dejan de leer antes que los niños porque si eres niño está mal que leas porque te van a golpear en la escuela en cambio si eres niña vas a leer hasta secundaria pero cuando entres en round con el espejo para ver quién es más guapa vas a dejar de leer y muchos nunca lo volverán a tomar hay que dar gracias maestro órale un abrazo cuídense mucho vamos a al corte